Hola, mi nombre es Isabel Santana López, trabajo en el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo y voy a hablarles de por qué es importante conservar la biodiversidad. Lo primero, para aquellas personas que no lo hayan oído nunca, es definir el término biodiversidad. ¿Qué entendemos cuando escuchamos esta palabra? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad? Les he puesto la definición que se adoptó en el Convenio sobre Diversidad Biológica. La biodiversidad, no sé si alguna vez han oído hablar de él, se aprobó en la Cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro en 1992. Así, la biodiversidad es el conjunto de organismos vivos de cualquier clase que habitan en el planeta. Incluye toda clase de especies, terrestres, marinas, etc., así como los ecosistemas y las interacciones que se dan en ellos. En las siguientes fotos les he incluido varios ejemplos de lo que serían algunos de los organismos que forman parte de la biodiversidad. En primer lugar, por ejemplo, una especie de microorganismo, Egerithia coli, una bacteria que es muchas veces responsable de los cierres de playas debido a vertidos fecales que se suelen producir en verano. Tenemos además una especie de vejeque, Aeonum aureum, endémica de Canarias, o unos líquenes, con esos colores tan vistosos que solemos ver generalmente sobre piedras o sobre troncos de árboles. Aquí tienen también una especie de escarabajo, también exclusiva de Gran Canaria, y que además está en peligro de extinción. Unas aves, estos son camachuelos trompeteros, y también un ejemplo de ecosistema típico de las zonas altas de algunas de las islas, el pinar canario, y un tabaibaldulce muy típico en las zonas bajas de todas las islas, sobre todo en las vertientes del sur. Como ya les adelanté con la definición, podemos distinguir tres niveles de biodiversidad. El primero es el de la diversidad genética, que es aquella que tenemos cada uno de nosotros en nuestros genes y que nos distingue del resto del mundo. Lo mismo pasaría con cada uno de los individuos que forman parte de una especie, todos tienen características genéticas diferenciadas. Y dentro de la especie humana, por ejemplo, son los genes los que nos distinguen a unos individuos de otros. En segundo lugar, tenemos la diversidad específica, que se refiere a la variedad de especies que hay en el planeta. En la foto pueden ver un ejemplar de palmera canaria, que constituye la especie fénix canariense, y que se distingue de otras especies de palmeras que podemos ver, por ejemplo, en muchos jardines. Por último, tenemos también la diversidad ecológica, en la que se encuentran los ecosistemas, y que abarca también las relaciones que se dan entre los organismos que forman parte de ellos. En esta foto pueden ver un cardonal, un ecosistema típico de las zonas basales de las islas. ¿Y por qué creemos que es importante la biodiversidad y por qué tenemos que conservarla? En primer lugar, la biodiversidad es lavarse de los recursos naturales, que son todos aquellos elementos que extraemos de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades. Vamos a ir viendo algunos ejemplos de recursos naturales que son esenciales para nuestra supervivencia. En primer lugar, tenemos la alimentación. Todos los alimentos que consumimos provienen de organismos vivos. Las especies que cultivamos hoy en día, por ejemplo, provienen de especies silvestres que hace mucho tiempo formaban parte de la naturaleza. Además, la industria química y farmacéutica, los medicamentos. La gran mayoría de los medicamentos que consumimos poseen principios activos que provienen de plantas o animales. También podríamos incluir a la industria textil. Muchos de los tejidos con los que nos vestimos o nos abrigamos provienen de plantas como, por ejemplo, el lino, el algodón, etc. Otro sector importante para nuestra economía es el de las plantas ornamentales. Todas esas variedades que se cultivan provienen también de especies silvestres. Podemos incluir además entre los recursos naturales, más importante a los productos de la madera, a partir de los cuales se fabrican muebles, viviendas, etc. Y también a los productos de papel, sin los cuales sería imposible pensar en muchos de los útiles que hoy en día consumimos, como libros, libretas, cajas, envoltorios, etc. Y por último, la energía. En última instancia, la energía que hoy en día seguimos consumiendo de manera mayoritaria, que proviene de combustibles fósiles, formó parte hace muchísimos años de la biodiversidad del planeta. Y además, existen otras formas de extraer energía directamente a organismos vegetales, como es el caso del biodiversidad. En el caso de los ecosistemas, estos nos protegen de un montón de eventos climáticos que podrían ser catastróficos. Por ejemplo, ayudan a la formación y a la protección de los suelos, esenciales para la agricultura, o ejercen una gran protección de los recursos hídricos, formando parte además del ciclo del agua. Además, contribuyen a absorber la contaminación, ya que los ecosistemas son grandes sumideros de CO2. ¿Y eso qué significa? Significa que ayudan a que se elimine una gran cantidad de CO2 que estamos vertiendo a la atmósfera, lo que contribuye también a mitigar, a reducir el calentamiento global. La biodiversidad nos ofrece además grandes beneficios sociales, como el de la investigación, la educación e incluso el turismo y las actividades de recreo. Seguro que muchos de ustedes suelen disfrutar en la naturaleza, yendo de excursión, en las playas, etc. Igualmente, podríamos decir que es un gran aliado para la salud pública. Ya estarán un poco cansados de ver esta imagen, la del virus que lleva ya casi un año trastocándonos un poco la vida. Pues bien, muchas de las enfermedades que se traspasan de los animales a la especie humana, llegan a nosotros como consecuencia de la destrucción de muchos ecosistemas. Esa destrucción, por ejemplo, en las selvas tropicales, hace que se pongan en contacto con nosotros animales que de otra forma nunca habríamos ni observado, lo que posibilita que nuevas enfermedades acaben afectándonos. Algunas con consecuencias muy graves, como las que estamos viviendo ahora mismo. Sería el caso de lo que se llama zoonosis, que son las enfermedades que se traspasan de los animales a las personas. Ahora mismo, se considera que el 70% de las enfermedades emergentes en el mundo están relacionadas con zoonosis. En definitiva, la biodiversidad es esencial para la vida. Sin ella, no estaríamos hoy en día aquí. Hay que decir que la naturaleza está desapareciendo a una velocidad elevada, debido sobre todo a las actividades humanas no sostenibles. Estamos gastando los recursos naturales a un ritmo muy superior al que estos son creados. Además, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática están estrechamente relacionadas. Si una se agrava, la otra sigue la misma tendencia. Por lo que es de suma importancia que empecemos ya a recuperar los bosques, los suelos, los humedales, etc. Y también a crear espacios verdes en las ciudades, esenciales para contrarrestar los efectos del cambio climático. ¿Y qué sabemos sobre la biodiversidad de Canarias? No voy a extenderme mucho sobre la información que tenemos actualmente de la biodiversidad de Canarias. Tan solo decir, a modo de resumen, y porque resulta relevante para entender la gran biodiversidad que tenemos en las islas, que el archipiélago canario está formado por islas antiguas, con edades muy dispares, que van desde los 20 a 22 millones de años de Lanzarote y Fuerteventura, hasta un valor cercano al millón de años de la isla del Hierro. Esta gran longevidad contribuye a que se pueda producir la apodición de nuevas especies a través de procesos evolutivos. Además, las islas se sitúan muy cerca del continente africano, lo que favorece la llegada de propábulos de especies de este continente. Y también tenemos que tener en cuenta la existencia de un clima suave, sin grandes fluctuaciones, lo que favorece también el asentamiento y la longevidad de las especies. Hay que recordar que las islas han sido designadas como punto caliente de biodiversidad, lo que quiere decir, por si alguna vez oyen hablar de ello, que Canarias posee una gran cantidad de especies, y además, estas especies están sometidas a amenazas relacionadas con la actividad humana. Aquí les he puesto un gráfico en el que se muestran algunos valores relacionados con la biodiversidad de Canarias, en este caso con la biodiversidad de especies. Como ven, en Canarias hay presentes unas 16.000 especies, de las cuales unas 4.400 se consideran endémicas. ¿Y qué significa que una especie es endémica? Quiere decir que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, que solo vive en Canarias. Que si esta especie desapareciera de las islas, desaparecería de este mundo para siempre, es decir, se extinguiría. Como pueden ver en el gráfico, el grupo mejor representado en Canarias es el de los invertebrados, con un 51% de las especies totales presentes en las islas. Es el grupo más abundante y el que normalmente le prestamos menos atención. Sería el grupo que normalmente llamamos como viquitos, escarabajos, mariposas, saltamontes, grillos, etc. En segundo lugar, le seguirían los hongos líquidos y briófitos, con un 31% de representación, seguido del de las plantas, con un 16%. Y por último, tendríamos a los vertebrados, los menos abundantes, con apenas un 2% del total, en el que estarían incluidos los mamíferos, las aves y los reptiles. En este otro gráfico, pueden ver los porcentajes de cada grupo para las especies que son endémicas, que son exclusivas de las islas. En este caso, sigue siendo el grupo de los invertebrados, el que más especies endémicas concentra, con un 51% del total, con 940 especies endémicas identificadas. Le siguen las plantas, con un valor del 34% y 610 especies endémicas, exclusivas de Canarias. Y seguidamente, los hongos líquidos y briófitos tendrían un 13% de endemicidad, con 234 especies. Los vertebrados con un 2% tendrían unas 41 especies diferentes. En la siguiente diapositiva, les iré mostrando algunos ejemplos de especies que se encuentran en Canarias. Seguro que muchas de ellas las habrán visto alguna vez, si han ido de excursión, incluso en la playa, etc. En primer lugar, esto es un ejemplar de Cardón, de Euphorbia canariensis, que es muy común en las zonas bajas de las islas, principalmente en la zona sur. Es endémico de Canarias. Tienen aquí también una imagen de una siempreviva, en este caso de Limonium preaussi. Es endémica de Gran Canarias, pero hay otras muchas especies también endémicas de otras islas. Es una planta muy llamativa, emparentada con las siemprevivas ornamentales, que seguramente han visto alguna vez en floristería, en ramos, etc. Aquí tenemos un ejemplar de Tajinaste, que al igual que en el caso de la siempreviva, existen numerosas especies de Tajinastes en Canarias, la mayoría endémicas de una o de varias islas. En este caso, la imagen corresponde a Equium onosmifolium, que es endémica de Gran Canaria. La siguiente foto corresponde a un ejemplar de Tabaiba dulce, de Euphorbeba samífera, muy común en las zonas bajas de todas las islas. Aunque no es una especie endémica, que también se distribuye por el norte de África, forma unos ecosistemas característicos de gran valor ecológico, el Tabaibal y el Tabaibal cardonal. Aquí tienen una foto de una especie del grupo de los reptiles, en este caso del lagarto de Gran Canaria, Galotti estelini, que es endémico de la isla. Esta foto de aquí corresponde a un cuervo, un ave que pueden ver en muchas zonas de las islas, aunque en Gran Canaria generalmente se observa en las zonas altas. En este caso es la subespecie, la que es endémica, Corvuscoras canariense. Es una especie muy castigada por la actividad humana, cuya distribución se ha reducido mucho en algunas islas durante los últimos años. Es una especie que está protegida, catalogada como en peligro de extinción. En esta foto pueden ver una imagen de un chorlitejo, Chiaradriotubio. Es una especie muy común en las zonas costeras, que puede verse con relativa facilidad. Y aunque no es endémica, es también una especie protegida. En este caso tenemos un ave de pequeño tamaño, muy común, en la zona baja de las islas, sobre todo, se llama Vibita caminero, Antuperteloti, y es muy común verlo si suelen ir de excursión, en las zonas de tabaivales, cartonales, e incluso arenales. Es endémico de la macaronesia, de canarias, maderas y salvajes, y suele verse correteando, como ya les he dicho, por arenales o tabaivales. Esta especie es típica costera, un zarapito, Numenium phaeopus, y seguro que alguna vez la han visto por la costa, alimentándose en las rocas bajas, generalmente al atardecer o en las zonas más tempranas del día. Y en el caso de los invertebrados, aquí tenemos también algunos ejemplos, como sería esta zapatana, Truxalis nasuta, que puede observarse tanto en Gran Canaria como en Tenerife, aunque no es endémica de las islas. En esta foto tenemos un ejemplar de mariposa, Parargue sifioide, es endémica de Canarias, y habita en todas las islas, a excepción de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. En este caso tenemos un grupo de cochinillas, de Dactilopius cocus, que aunque no es una especie endémica de Canarias, ha tenido un gran interés económico en las islas por la producción de la cochinilla, un colorante muy utilizado tanto para tejidos como en la industria alimentaria. Por último, aquí tienen un ejemplar de la Pimelia de las Arenas, Pimelia granulicoji, que es endémica de la isla de Gran Canaria, y que ahora mismo se encuentra en peligro de extinción debido principalmente a la destrucción de su hábitat, los arenales costeros. Y en el caso de los ecosistemas, que ya hemos dicho que forman parte también de la biodiversidad, en Canarias tenemos también ecosistemas únicos en el mundo. Les he puesto un gráfico con la figura típica de los pisos de vegetación de Canarias, que seguro que ya la han visto más de una vez, y ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos de estos ecosistemas tan característicos. En esta imagen tenemos, por ejemplo, un bosque de la Orisilva de Canarias, muy común en islas como La Gomera, La Palma y Tenerife. Esta foto es de La Gomera. Y debajo lo que sería un ejemplo de un acebuchal típico, que corresponde a los bosques termófilos, y que en este caso se encuentra en el barranco de los cernícalos, en la isla de Gran Canaria. En la siguiente foto tenemos un ejemplo de lo que sería un hábitat de barranco, en este caso de una zona sur, con paredes muy escarpadas y cauces muy estrechos. También un palmeral típico de las islas. Aquí un ejemplo de Cardonal-Tabaibal, donde se observan bien los ejemplares de Cardón, este grande centro rodeado de Tabaiba dulce. Y además aquí tenemos un arenal, que en este caso corresponde a la zona este de Gran Canaria, y es muy diferente a lo que sería el típico arenal de más palomas que nos pone siempre en los ejemplos. En este caso tiene muchísima más vegetación. Tenemos además un pinar típico canario. Y por último una playa de arena, en la que se observan además los hábitats típicos de acantilados, muy comunes en las costas de las islas más escarpadas, y que albergan un gran número de especies endémicas, tanto de flora como de aves, que suelen usarlos como zonas de nidificación. Y bueno, en el caso de los ecosistemas y especies marinas, solo les he traído algunos ejemplos que seguro que ya conocen. En primer lugar, seguro que alguna vez han oído hablar de los ameos y tubos volcánicos muy frecuentes en la isla de Lanzarote, y donde podemos observar además la especie llamada jameíto, monidoxis polimorfa, que es endémica de la isla de Lanzarote, y que se encuentra en peligro de extinción. En la siguiente foto pueden observar un hábitat marino, los cebadales, formados por la ceba, simodosea nodosa, que son además zonas de gran importancia para la reproducción de numerosas especies de peces, e incluso para las tortugas marinas. Y por último, tienen un ejemplo de lo que serían los charcos intermareales, que todos conocemos y en los que podemos ver una gran diversidad biológica, tanto burgados, diferentes algas, lapas, etc. ¿Y qué amenaza la biodiversidad de Canarias? ¿Por qué decimos que un hábitat o una especie puede estar en peligro de extinción? Pues podemos hablar casi exclusivamente de la actividad humana como el origen de todos los problemas. Y tenemos que destacar como una de las consecuencias de la actividad humana a las especies exóticas invasoras, que están causando un gran daño en múltiples zonas del planeta. Una especie exótica es aquella que no se encuentra de manera natural en una zona, sino que ha sido introducida por nosotros, por la especie humana. La introducción puede ser accidental o bien intencionada, cuando por ejemplo traemos especies de fuera para repolgar una zona o para usarla en jardinería. De manera accidental sería pues cuando aparecen en barcos, en contenedores de mercancías, etc. Y bueno, una especie exótica se vuelve invasora cuando empieza por sí misma a colonizar el medio natural y a interferir con el mismo, con los ecosistemas naturales que habitan en esa zona. Aquí tenemos como ejemplos de especies exóticas invasoras que pueden o que están causando daños en Canarias, pues el caracol manzana que se ha visto en la presa de Llagabres y que causa numerosos daños económicos en zonas con grandes humedales. La culebra real de California, que fue liberada en la zona de Telda a finales del siglo pasado y que está causando grandes daños en diversas zonas de la isla, está ahora mismo acabando prácticamente con las poblaciones de reptiles que habitan en su entorno, tanto lisas como perenquenes o lagartos. En la foto pueden ver una culebra que en el momento de la captura se había comido un lagarto y lo recusitó seguramente por el estrés de la captura. Aquí tenemos un ejemplo de unos buenos depredadores de los gatos, que tanto asilvestrados como los domésticos que están en semilibertad o sobre todo las colonias que la gente sigue empeñando en alimentar causan grandes problemas. Son muy buenos cazadores y aunque les pongamos de comer, aunque estén bien alimentados, siguen cazando por instinto y pueden acabar en poco tiempo con la fauna de la zona, tanto reptiles como aves. Y bueno, aquí tienen un ejemplo de cotorras que seguro que ya la han visto en muchos parques urbanos de las islas e incluso en zonas rurales que están desplazando a las aves que de manera natural estarían en esas zonas como los burriones. Y por último, el caso de los herbívoros asilvestrados, tanto cabras como ovejas y conejos. Su número se ha disparado en los últimos años y constituyen la principal amenaza para las especies de flora endémica de las islas. Hay que decir que un gran porcentaje de la flora endémica de las islas se encuentra en peligro de extinción por estar continuamente sometidas al ramoneo de estos herbívoros que cada vez son más numerosos. Y siguiendo con el efecto negativo de la actividad humana sobre la biodiversidad, podemos también poner otros ejemplos como es el caso de los incendios, como pueden ver en esta foto. Es un ejemplo de los daños que causó el incendio de 2007 en la zona sur de la isla. También tenemos un gran problema con los residuos. Parece mentira que en el pleno siglo XXI tengamos que seguir hablando del mal comportamiento de muchas personas que siguen tirando residuos a la naturaleza, provocando un gran daño no solo paisajístico, sino también de destrucción de hábitats naturales. Y aunque son menos frecuentes los vertidos que afectan principalmente al medio marino, son también un grave problema para la biodiversidad de Canarias. Y por último, por las actividades recreativas en control. En la foto pueden ver el tránsito de una persona en cual es un espacio natural protegido, pero cada fin de semana observamos cómo el incremento en el número de personas que realizan actividades en la naturaleza es bastante elevado. Estas actividades realizadas de una manera masiva y sin control pueden afectar también a la biodiversidad de Canarias, tanto el senderismo, escalada, cicloturismo, descenso, etc. ¿Y cómo se protege la biodiversidad? Pues en primer lugar, a través de la legislación. Al igual que existe un montón de leyes que protegen nuestros derechos como personas, también hay una amplia normativa que protege la biodiversidad. Tenemos catálogos que protegen especies determinadas con una serie de medidas que todos debemos cumplir. También tenemos espacios naturales que están protegidos, que son lugares específicos con una normativa especial en la que suele primar la protección de la naturaleza. Y también los hábitats tienen una normativa específica que los protege que sería la directiva hábitat. Y como curiosidad les he puesto también aquí este documento de 1978 del que seguro han oído hablar alguna vez que es la Constitución Española y que ya en esa fecha incluye un artículo, el artículo 45 que dice que todos tenemos derecho a disfrutar del medio ambiente pero que también tenemos el deber de conservarlo, lo cual es bastante relevante desde el punto de vista jurídico y deberíamos hacernos pensar un poco en la responsabilidad que tenemos como personas de cuidar la naturaleza. ¿Y qué especies se encuentran protegidas en Canarias? Pues dentro de los ejemplos que he puesto de la normativa de protección de especies voy a hablarles solamente del catálogo canario de especies protegidas aunque no es el único disponible. Aquí pueden ver un gráfico con unos datos en el que se han dividido las especies de manera general en dos grupos plantas y animales. Las categorías de protección de este catálogo son las que vienen ahí indicadas abajo a la derecha en peligro de extinción vulnerable interés para los ecosistemas canarios y protección especial y cada uno de ellos con una serie de medidas y limitaciones asociadas. Podemos ver que este catálogo engloba en total de 399 especies y subespecies de las que 246 son vegetales y 153 animales. Los datos por categoría los pueden ver en el gráfico en el que se observa claramente cómo las plantas son más numerosas que los animales sobre todo en la categoría de en peligro de extinción. Esto quiere decir que de acuerdo con este documento en Canarias las especies vegetales son las más perjudicadas y tienen mayores problemas de conservación que los animales. Aquí tienen unos ejemplos de lo que serían especies que están en esta categoría. Tenemos a la salvia blanca de Amagro Sideritis amagroi que vive en un único lugar y tiene tan solo unos 10 ejemplares en su población natural. El drago de Gran Canaria Dracaena tamaranai que es exclusivo de la isla de Gran Canaria y que habita en esos riscos de la zona sur de la isla aislados y refugiados de los alpívoros. Tenemos también la flor de mayo leñosa Pericalis adrosoma con unas 12 plantas nada más en la naturaleza y la pimelea de las arenas que ya se lo he puesto en unas cuantas ocasiones que seguro que acabarán recordándolas pimelea granulicoy que ha tenido como ya les he dicho con anterioridad una gran reducción de sus poblaciones debido al mal estado de su hábitat. Y tal y como dijimos antes algunos ecosistemas se encuentran protegidos a través de la directiva hábitat que ha designado para su protección una serie de hábitats de interés comunitario que se distribuyen en todas las islas. Como ejemplo les he puesto la isla de Gran Canaria en la que pueden ver toda esa trama de distintos colores en la que cada color representa un hábitat de interés comunitario con esa distribución. Además les iremos mostrando una foto con algunos ejemplos de estos hábitats protegidos. Tenemos en primer lugar un hábitat desalada muy amenazado por encontrarse en zonas costeras. El hábitat de la oricilva es muy común en las zonas más húmedas de algunas islas. El bosque termófilo en este caso es un sabinar en la Gomera y un campo de lava muy común en las zonas de vulcanismo más reciente y que también está protegido. ¿Y qué se puede hacer para proteger la biodiversidad? Pues en primer lugar se pueden desarrollar programas de conservación de especies y ecosistemas programas específicos. Estos programas suelen centrarse en las amenazas. Por ejemplo se pueden hacer campañas de eliminación de herbívoros proteger a las plantas frente a estos ya sea de manera individual o colectiva como se aprecia en estas fotos aquí en la primera pueden ver una especie de goro que protege a un ejemplar de sabina creo que es y en el otro pues la protección de un vallado más general que incluya unos cuantos ejemplares de una población y también se realizan pues reforzamientos de poblaciones como el que se ve en las fotos se incrementa el tamaño poblacional de estas especies en el medio natural pues plantando los ejemplares y cuidando de ellos y en el caso de los animales pues los programas de conservación pueden incluir la cría en cautividad como se ha sido para el piensón azul o para la paloma rabiche en Gran Canaria y son imprescindibles también las labores de restauración de sus hábitats ya que estas especies necesitan un lugar adecuado en el que desarrollarse y sobrevivir en las imágenes tienen dos ejemplos en la primera la restauración del pinar en la creación y mejora del hábitat del piensón azul en la cumbre de Gran Canaria y el proyecto Madunas que trata de conservar las dunas de más palomas y también podemos proteger la biodiversidad a través de la educación y de la divulgación lo que estamos haciendo ahora mismo aquí con esta charla debemos dar a conocer todos sus valores la necesidad que tenemos como especie de tener una biodiversidad conservada ya que nuestra supervivencia también depende de ello se puede divulgar a través de charlas exposiciones material divulgativo educativo etcétera y ya para terminar tenemos que pensar que nosotros podemos colaborar también de una manera activa y eficaz en la protección de la biodiversidad y que podemos hacer pues en primer lugar conocer la biodiversidad porque solo se valora aquello que se conoce y en Canarias lo tenemos muy fácil ya que estamos rodeados de biodiversidad en segundo lugar pues no elegir especies silvestres como mascotas y menos aún si son especies exóticas ya que pueden suponer un gran peligro para la biodiversidad además es muy útil pues no alimentar gatos callejeros ya que suponen un grave peligro para las aves y los reptiles que viven en su zona y tenemos además que cuidar de las mascotas y mantenerlas dentro de casa tenerlas siempre controladas para que no se escapen y aunque suena algo lógico y repetitivo que seguramente llevamos oyendo siempre no hay que dejar basuras en ningún lugar llevarnos siempre todos los restos de lo que consumamos a casa para poder depositarlo allí en el contenedor adecuado y también podemos colaborar con las administraciones y con los colectivos que promueven la protección de la biodiversidad ya sean sus actividades conservando las instalaciones públicas o bien colaborando con proyectos concretos como este que los pongo de ejemplo la reproma o la red exos que tiene página web e incluso aplicaciones en las que pueden interactuar y colaborar con ellos y nada más muchas gracias por la atención y espero que hayan aprendido un poquito sobre la biodiversidad de Canarias sobre sus problemas actuales y cómo podemos ayudar para conservarla muchas gracias y